Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Conocimientos en la materia de BTS, el examen test SHIT, que contó con preguntas sobre todos los aspectos de la carrera de los idols. Muchos internautas bromearon porque las hojas del cuestionario solo se compartieron en coreano e inglés, por lo que ARMY de este lado del mundo y de España respondió con memes sobre la graciosa situación. Otras fanáticas aseguraron que no habrían estudiado para el examen de conocimientos generales sobre BTS, por lo que iban a copiar las respuestas e hicieron chistes sobre la escuela y este test en línea. Esas son algunas preguntas y opciones del examen de BTS en español, así que podrás ser parte de esta divertida y única dinámica del FESTA 2021. ¿Qué tanto sabes sobre BTS? Haz este examen para conocer tu nivel de fan. ¿Cuál de las siguientes no es una de las plantas compañeras de ARMY? Cerezo, enebro coreano, árbol de ginkgo, arce, rapmoni. 2. ¿Cuáles son los centímetros de ancho de los hombros de Jin? 49 centímetros, 48, 49, 50 y 51 centímetros. Son las opciones. 3. ¿Cuáles son los roles interpretados por Suga en la radio de narración de historias de Kul FM 0613? Aquí puedes elegir todas las opciones que correspondan. 1. Principito, Lechón 1, Tigre, Dorothy, Henbu, Mama, Byoyubu, Saltamontes, Narrador y Rosa. En esta pregunta apareció una imagen de Jimin. Solo guíate por el número. 4. La siguiente es una captura de pantalla de un video de Bangtan Bomb. ¿Cuál de estas frases describe mejor la situación? ¿Se siente tan vacío sin los integrantes? ¿El estilo libre es difícil? ¿Es duro bailar solo? ¿Es duro bailar solo? ¿Estoy sudando demasiado? ¿Voy a dormir profundamente esta noche? 5. El 24 de diciembre del 2020 se lanzó la canción de Jimin, Christmas Love. 6. Una de las palabras de la letra se consideró intraducible y ARMY mostró su inquietud por el idioma coreano. ¿Cuál fue la palabra? 6. ¿Cuál de las siguientes no es un término del vocabulario del idioma Tai Tai? 1. Estoy muy feliz. 2. Por favor, haz tu mayor esfuerzo. 3. Innumerables lanzamientos. 4. Delgado y diligente. 5. Espera, espera, espera. Esta pregunta también requiere que veas las imágenes y es la última pregunta del test. 7. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una imagen dibujada por Jungkook? Fin del test 1, inicio del test 2. 8. ¿Cuál es el lugar que se muestra en la foto a continuación? Solo ve la imagen del test, es la hoja 2. 9. ¿Cuáles versiones del remix de Billboard número 1 se lanzaron con Dynamite? Se toma en cuenta la canción original. 7, 8, 9, 10 o 11. 10. Escoge el valor correcto para la última fórmula que se presenta. Esta es la pregunta correspondiente al logo de las puertas de BTS. 12, 13, 14, 15 o 16. 11. Enumera el orden cronológico de las ARMY BOOM. Escribe la respuesta. Esta pregunta requiere de la imagen con la lightstick de BTS. 12. ¿Cuál de estas fechas y el lugar correcto del ARMY? Pounding. 8 de marzo del 2014 en el Olympic Hall. 15 de marzo del 2014 en el Olympic Hall. 22 de marzo del 2014 en el Olympic Hall. 29 de marzo del 2014 en el Olympic Hall. 30 de marzo del 2014 en el Olympic Hall. 13. ¿En cuál de los siguientes shows de BTS? Se dijo por primera vez Bora G o Aipurple Yu. Esta pregunta requiere de una imagen de guía. 14. Enumera los nombres de los miembros de BTS en orden del fanchan oficial. 1. Fin del test 2. 1. Inicio del test 3. Y al final. La pregunta 15, 19 y 20 son abiertas. 15. ¿Cómo se llaman las montañas que ARMY nunca podrá escalar? 16. Observa las consonantes a continuación. Escribe lo primero que venga a tu mente. Son letras en idioma Hangul. Las encontrarás en la hoja 3. 17. ¿Cuál de los siguientes es el logotipo oficial de ARMY? Busca la imagen y escribe la opción correcta. 18. Copia la siguiente imagen. Es una fotografía roja en donde solo aparecen las sombras de los chicos de BTS. 19. ¿Cómo fue tu experiencia con el examen de BTS? 20. Escribe un mensaje para ARMY que están trabajando en la puerta en estos momentos. 20. Ese es el final del examen de BTS. 20. ¿Qué te pareció el examen? 20. Muchos fanáticos acertaron todas las respuestas, mientras que otros fallaron en algunas. 21. Pero no importa tu puntaje. Con el tiempo y paciencia conocerás más a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin B y Jungkook. 21. ¿Y Sonjunkí cuántos idiomas domina el popular actor de dramas? 21. Dos de las habilidades que un actor de dramas debe tener es la retención de información para sus líneas en escena. 21. Y otra, la versatilidad. 21. Sonjunkí une estas características y por eso es considerado una de las máximas estrellas de la Ola Hallyu. 22. A largo de su carrera experimentó con distintos papeles. 23. Desde un chico que buscó venganza por la traición de su primer amor, 24. Un militar de un país fáctico y el abogado del diablo en su más reciente drama, Vicenzo. 24. Justamente en este proyecto de Netflix demostró su fluidez en el idioma italiano. 25. Pero este no es el único idioma que el popular actor aprendió para uno de sus papeles, 25. Pues también dominó el chino y próximamente el español. 26. ¿Cuántos idiomas habla el actor? 27. Coreano. 28. La lengua madre de Sonjunkí es el coreano. 29. Al tener la mayoría de sus trabajos en su país, que se comunique y se desempeñe en esta lengua cada vez que tiene más hablantes a nivel mundial gracias al impacto de los dramas y el K-pop. 29. Chino. En una conferencia de prensa en Pekín, Sonjunkí se presentó en chino y comentó que su hermano estudió el idioma durante mucho tiempo. 30. Gracias a su influencia, él también practicó su chino y se siente muy cómodo. 31. De interactuar con el idioma. 31. Inglés. Para el drama de Descendants of the Sun, Sonjunkí practicó su inglés y en distintos capítulos interactuó con personajes en el idioma. 32. Muchos fanáticos halagaron su fluidez y gran interpretación. 33. Italiano. Para el drama de Vicenzo, Sonjunkí recibió clases particulares de italiano. Durante una charla con los medios de comunicación reveló que nunca había hablado el idioma, pero su maestro le daba un poco de miedo, incluso más que la directora del drama. 33. No podrás negar que la voz del protagonista de Descendentes del Sol posee un tono especial en coreano, pero en italiano su voz te atrapa y seguramente no pudiste dejar de pasar su acento. 34. Español. Desde hace tiempo, Sonjunkí prepara su personaje principal en la película Bogotá, en donde le dará vida a un chico que sale de su país y llega al territorio del continente americano. 35. ¿El actor hablará español? Es 100% seguro que la estrella hable español en la cinta. Las grabaciones iniciaron en 2020 y todo será rodado en Colombia, pero los planes de producción se pausaron debido a la situación sanitaria del mundo. Se cree que en julio del 2021 se retomarán las grabaciones y podremos escuchar a Sonjunkí diciendo algunas palabras en español y hasta con acento colombiano. 35. Y Red Velvet ya tiene listo su comeback para el verano. Desde su debut en 2014 de Red Velvet no ha parado de trabajar y sorprender al público de todo el mundo, haciendo de muchos fans que han apoyado a las chicas en todo momento. Además de esperar impacientes por nueva música y presentaciones de estas talentosas idols, a pesar de que sus integrantes han estado trabajando y promocionando sus trabajos en solitario, como yo y con Hello, es hora de ver algo nuevo de las 5 chicas de Red Velvet. En conjunto, desde el 2019 no veíamos a este conjunto trabajar en comebacks grupales, así que imagina la emoción de Red Velvet. SM Entertainment reveló que la agrupación se prepara para este álbum, pues estarán regresando en el mes de agosto, así que falta muy poco para que las idols regresen a los escenarios con nueva música para todos los Reveloves y enamorar a nuevos fans. El verano nos traerá de vuelta a Red Velvet y no podremos con la emoción, seguramente pasaremos increíbles momentos con un nuevo song track a cargo de las idols de la agrupación de K-pop, además de que los días de los Reveloves estarán llenos de actividades y de presentaciones por ver. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, activa la campanita, suscríbete, dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este, comparte este video con tus amigos y comenta cuál es el país que ama más a BTS. México, Perú, Colombia. Bueno, nos vemos. ¡Añó! Recién escuché la puerta y creo que viene mi tío. ¡No! ¡No, tío, no!